Ha vuelto a ser de nuevo el vencedor Mientras los niños lloran en su habitación Ya se acabó, ya no habrá mal dolor Porque en sus manos tu vida terminó Falta una estrella cuando se apaga el sol Falta una estrella que envíe ese cabrón Falta una estrella tu risa se apagó Falta una estrella y ahora te miro yo Y miraban a otro lado cuando te ibas apagando Esos jueces bastardos con trincel de asesinato Y espero loco, loco por volver a ver Que de sus espinas ella vuelva a florecer Falta una estrella cuando se apaga el sol Falta una estrella que envíe ese cabrón Falta una estrella tu risa se apagó Falta una estrella y ahora te miro yo Es el mismo trato que hay dentro de una prisión El único trato que da un fascista cabrón El que ayer lo mata, ayer lo morirá Las flores pisadas a pinchar aprenderán El que ayer lo mata, ayer lo morirá Falta una estrella, está en la última Que no haya ninguna más Falta una estrella cuando se apaga el sol Falta una estrella que envíe ese cabrón Falta una estrella tu risa se apagó Falta una estrella y ahora te miro yo Falta una estrella 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 Gracias por ver el video.